Un hombre que tenía en su poder diversos objetos religiosos, los cuales habían sido robados de la parroquia de San José, ubicada en la colonia centro de Ciudad Hidalgo, fue capturado por elementos de la Fiscalía General del Estado, apoyados por la Policía Michoacán. De acuerdo con las autoridades, el pasado 4 de abril, alguien entró al citado inmueble y perpetró el robo de diversos artículos, entre los cuales había cálices, ornamentos, monedas, incluso hasta una pesada alcancía. Al enterarse, el sacerdote del referido templo acudió ante la agencia del Ministerio Público y presentó la denuncia correspondiente. Fue entonces que los oficiales de la Fiscalía se encargaron del caso, realizaron las respectivas diligencias y descubrieron la localización de las piezas. Los uniformados efectuaron un operativo coordinado con los patrullajes locales y lograron detener a Juan Manuel P., a quien hallaron los mencionados objetos, así que fue puesto a disposición de la instancia competente por su probable participación en el delito de receptación.